Saludos. El lunes 25 a la 1 y 29 de la tarde se dio el primer ataque muy parecido al ocurrido el 7 de marzo, es decir, ataque cibernético y electromagnético al cerebro del sistema eléctrico de Venezuela. Ya para las 7 de la noche estaba casi recuperado cuando cerca de las 10 de la noche ocurrió otro acto terrorista, esta vez físico, en el patio de transmisión de alto voltaje que dejó nuevamente al país sin luz. Los bomberos y personal especializado lograron controlar el fuego a las 9 de la mañana, pero del día siguiente, es decir, del martes 26 y comenzaron a evaluarse los daños. A esta hora, cuando hago este reporte, se intenta recuperar el sistema eléctrico del país. La luz ha llegado a algunos estados parcialmente y aquí, en Caracas, la capital. Pero es inestable y es que, como les comenté, el ataque terrorista fue brutal. Un incendio que consumió el patio de transmisión de electricidad de alto voltaje del Guri, la principal hidroeléctrica del país. Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación e Información, en su más reciente contacto a la nación, informó que resultaron seriamente dañados equipos fundamentales para la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Fueron daños considerables a los equipos sensibles e imprescindibles para la integridad del sistema. Y estos equipos fueron seriamente afectados por las llamas inducidas. El autotransmisor ubicado en el centro del patio quedó completamente destruido. Y también los cables. El incendio no se propagó más por los cortafuegos que impidieron esta situación. Cito textualmente a Jorge Rodríguez, de manera inmediata, comenzó la identificación de los daños. Y frente a la violencia que perseguía dejar sin servicio eléctrico a toda Venezuela por semanas, el presidente Nicolás Maduro coordina, junto a los trabajadores de CorpoELEC, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Gabinete Ejecutivo, un plan de acción inmediata en dos líneas de trabajo. La principal reparación inmediata de los destrozos causados por los terroristas en el patio principal del Guri. Y segundo punto, la reconexión y distribución de carga eléctrica en todo el sistema a nivel nacional. Mientras se recuperan todas las cargas, se irá distribuyendo por el país. Por ejemplo, si llega a un pueblo tendrá algunas horas y luego esa carga la distribuirán a otros y así irán administrando hasta lograr la recuperación completa de la electricidad. Es importante este dato que les voy a comentar. Se inició la reconexión y distribución de carga de manera progresiva hasta lograr que en horas de la noche de ayer martes 26, más del 85% del territorio nacional ya se encontraba con la recuperación plena del sistema eléctrico. Pero faltaban algunos estados del occidente del país. Jorge Rodríguez informó que en la mañana de hoy, miércoles 27, producto de la inestabilidad derivada del ataque, se presentó una falla y una caída parcial del sistema eléctrico. Eso fue a las 5 y 4 de la mañana y progresivamente comenzaron la distribución nuevamente de la electricidad. Pero todo podrá estabilizarse cuando sean sustituidos los equipos dañados y están en ese proceso. El fiscal general de la República, Tarek William Sapp, informó que el Ministerio Público comenzó una investigación y anunció la detención de seis personas, entre ellos una mujer, por estar presuntamente vinculados a este nuevo acto terrorista. Mientras esto ocurre, el autoproclamado Guaidó anunció que el 6 de abril será el ensayo de la Operación Libertad que busca promover nuevos actos violentos hasta sacar a Nicolás Maduro del poder. Su familia está ya fuera del país. Dijo, no hay mensaje entre líneas, es directo, gobierno de transición y elecciones libres. El autoproclamado Guaidó dijo, se preguntan por qué el pueblo ante esta situación está calmado y no nos vamos a acostumbrar. Así que vamos a salir a las calles hasta lograr el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero el pueblo venezolano quiere paz y ha tomado este duro momento con calma y mucha madurez. Madalén García, Alma Yadín, Venezuela.